Ella no quiere ir al parque, ni a las fiestas infantiles ni recetas de cocina, ni los juguetes de empaque Ella no cree en los reyes, ni en las historias de Disney y ella prefiere sus sueños y su proyecto de vida Hoy camina por la calle, creyéndose mujer adulta pero tras su maquillaje, se esconde su alma de niña Hoy bebió su primer copa, y estrenó su minifalda y aprobó la nicotina, y amanecer es de noche Hoy se escondió en el armario, al escuchar lo del sexo Quiere saber si es pecado, quien le dirá lo prohibido Hoy camina por la calle, sintiéndose mujer adulta Pero tras su maquillaje, se esconde su alma de niña Ella anotó en su diario, su primer beso y cosquilla ¿Cuál será la consecuencia de dejar de ser niña? Niña y mujer, no apresures tu experiencia de vida Lo que buscas vive dentro Tienes un gran futuro Lo que buscas vive dentro Tienes un gran futuro